No me importa con quién Siempre he estado de ti enamorado Ven a mí Cada día estoy muriendo yo sin ti Pero ven a mí Aquí no hallarás ningún reflejo Pero ven a mí Al llegar sabrías cuánto te amo Ven a mí Cada día estoy muriendo yo sin ti Si supieras que al partir Se quedó más allá de mi vida me sentía Yo morí Yo de mí dejaré creír No puedo vivir sin ti Que te extraño cada día en los momentos que viví Cuando estabas junto a mí A mí A mí A mí A mí Música Cada día estoy muriendo yo sin ti Si supieras que al partir Se quedó más allá de mi vida me sentía Yo morí de vivir en calpeír No como me mentí Yo te extraño cada día en los momentos que viví Cuando estabas junto a mí Ven a ti Música 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 Música